Muy buenos días, amigos Amigos televidentes, gracias por compartir con nosotros una entrega más de su programa Proyecciones, que realmente se ha convertido en un programa que tiene más seguidores en las redes y también que los amigos televidentes se mantienen pendientes todos los sábados para orientarse a través de este importante programa. Hoy, como siempre, nos hacemos acompañar de nuestro amigo Jeffrey. Jeffrey, ¿cómo te sientes? Muy bien. Gracias, Monrobel, por la oportunidad que usted me da de poder compartir este espacio con usted. Bueno, como siempre, las informaciones y las noticias no paran. Esto es algo que fluye de manera vertiginosa y nosotros estamos en el deber de analizar, comentar y llevarle a ustedes nuestro parecer para que ustedes saquen sus conclusiones, pues tenemos que caerle atrás a las noticias. Así que, precisamente, en el programa de hoy, creo que ustedes se van a dar banquete con las informaciones que van a fluir en este programa. Y, precisamente, por la situación que atraviesa el país, todo el mundo está pendiente de los acontecimientos que involucran a la ciudadanía y la inseguridad que está viviendo el país. Y se están dando una serie de acontecimientos que dicen claramente que debe haber preocupación no solamente de la población, sino también del gobierno, porque, al parecer, el gobierno tomó como punto de referencia de un posible gobierno del PRM de Luis Sabinader. Me refiero, cuando estaban en la oposición, estaban haciendo campaña, recuerdo que llevaron a Jeffrey hasta Rudo Giuliani, diciéndole al pueblo, aquí está la carta de presentación de nosotros como gobierno, si llegamos al poder, para combatir la delincuencia. También se empeñaron o se embarcaron en una reforma policial que también está entredicho, porque, hasta ahora, lo que se ha hecho no ha dado resultados. Entonces, es bueno que nosotros entendamos que no es solamente deseo, tiene que haber operatividad y acción. Acción y práctica, ¿no? Pero para ello, Jeffrey, tenemos un invitado de lujo, porque conoce desde las entrañas de los acontecimientos que se dan en nuestro país en términos de lo que es el manejo de la delincuencia. Correctamente. Tenemos un invitado muy interesante que nos va a orientar sobre esa parte, a compartir su conocimiento y también lo que él podría entender que son las soluciones o los aportes en términos de recomendación que podría hacer para el gobierno, porque todo el mundo está interesado en que disminuya la delincuencia. Sobre todo, que nos pueda compartir cómo vamos, porque siempre hay una percepción de vamos muy bien o vamos muy mal. O sea, está dividida la población en este sentido y nos preocupa mucho a los dominicanos en el exterior, porque en este periodo, Morroveles, es que cuando empiezan muchos a viajar, entonces hay terror en llegar al aeropuerto y trasladarse hasta la casa de los familiares a quienes vamos a visitar. Entonces, yo creo que es muy importante esta entrevista. Bueno, nosotros vamos a ver este video porque también sucede que el gobierno del PRM está dotando posiciones que dictan mucho de lo que era su postulado o lo que fue su programa de gobierno que le presentó a la población, al electorado, para cesar al poder. Y básicamente uno de los aspectos medulares de una democracia es la libertad de expresión. Está establecido en la Constitución. Entonces, en esta parte parece, todo indica de que hay intenciones o hay acciones dirigidas a impedir que fluyan las ideas y que la expresión de cada ciudadano sea sustentado en lo que ya establece la Constitución y que no se le prohíba a nadie la expresión a menos que no sea afectar intereses directos personales. En esa parte, Borrobel, usted exactamente se quiere referir a que hay intenciones desde el gobierno de impedir que la oposición se exprese. Vamos a ver el video. Ok. Adelante, señor director. Justicia comete sus errores también. Aquí han llamado a este programa. Claro que sí. Gente de este gobierno, gente del PRM. Usted ha llamado aquí por teléfono. Se pueden quillar aquí en la oficina, a mí no me importa. Sí, sí. Han llamado. Lamentablemente. Usted tiene gente trabajando en su gobierno que no sabe explicar lo que hace, no la manda entrevistas. Porque por eso tuvimos que tumbarnos otra, una entrevista, por eso, esa cobardía nos amordazaron, nos amarraron de manos. Si usted no sabe lo que usted está haciendo y si usted lo que tiene una botella y usted no la sabe explicar y usted criticaba las botellas del PLD y usted está haciendo lo mismo o poniendo botellones, eso es problema de usted. Llamando desde Palacio a que tumben entrevistas y a que no hablemos de ciertos temas. Entonces, así no se puede. Yo aquí no puedo tener libertad para criticar a una gente y no para no criticar a otra. Porque haya gente aquí que esté llamando y que quiera ponerse en buena con este edificio. Yo no. Eso no es comunicación. Y eso no es lo que yo he hecho toda mi vida. Lo siento muchísimo. Sí, fíjense, a Jony Estrella establece claramente ahí lo que ella entiende que es una expresión establecida del gobierno para amordazar, para impedir que la gente se exprese. Así es. Se exprese como lo establece el derecho que tiene cada quien a expresarse. Y fíjate que ella dice ahí que le están poniendo amordaza, que le están diciendo no me entrevista a fulano porque tal vez yo entiende del gobierno que no tiene las condiciones para ir a un programa de televisión o de radio a expresar lo que es la posición del gobierno. O parece ser también que los funcionarios que han estado llamando, no solo a este programa, probablemente a otros programas de radio y televisión, son aquellos que quizá le han facilitado publicidad a muchos de estos medios de comunicación. Y pues facilitar publicidad se ha utilizado siempre como un medio de coercionamiento, ¿verdad? Como diríamos, Morrobel, ¿cierto? Se doy la publicidad, pero tienen que hacer lo que yo diga. Efectivamente. Así no. Entonces creemos que es incorrecto. No nos parece que el presidente Abinader tenga una participación directa en esto, siendo claro, no nos parece. Pero si se está dando dentro del gobierno que él conduce, él debe tomar cartas en el asunto. Oye, Luis Abinader como ser humano, como persona, ha demostrado que es un civilista. Efectivamente. Ahora bien, eso no significa que los que están a su alrededor están tal vez más empeñados en que Luis Abinader siga ahí que él mismo. Entonces van a ser todo tipo de acometida para lograr un propósito. Porque lo que pasa es que también tenemos una oposición sumamente activa con capacidad de expresar sus ideas y de contextualizar para que la población pueda tener una panorámica más clara sobre la situación en el país. Entonces esto preocupa. Pero esto no solo se da en este gobierno, mi distinguido amigo Morrobel. Esto se ha dado básicamente en todos los gobiernos de los que tenemos conocimiento. Sin tocar ya a Trujillo, que fue quien instauró la dictadura. Sí, pero hay una situación. Si tú dices eso, podrían colegir lo que nos están viendo, de que ha habido moldaza, ha habido acciones dirigidas a impedir que la ciudadanía se exprese. Y yo no conozco que en los gobiernos precisamente, es más, en los gobiernos de PLD, ni Leonel Fernández ni de Danilo Medina, nadie pudo asumir una posición como la que asume Jody Estrella, planteando que ha habido una intención desde el gobierno deliberada de impedir que la gente se exprese. Pero hubo comunicadores también que al igual que ella, en otros pasados gobiernos se expresaron en igual sentido de que había intervención desde oficinas gubernamentales. Jeffrey, vámonos a un corte para regresar con nuestro entrevistado porque tiene un rato ahí. Vámonos a un corte, señor director, y regresamos en breve. El Hotel Enrique II te ofrece comodidad y accesibilidad en la mejor ubicación de la zona colonial. Terraza con vista, piscina, música, karaoke y desayuno variado. Además te ofrece servicio de habitaciones sencillas, dobles, triples y cuadruples, todas con cable, wifi, área acondicionado, agua caliente, parqueo a las 24 horas y sistema de seguridad de circuito cerrado. Estamos ubicados en calle Palo Encado, número 114 de la zona colonial Santo Domingo. Comunícate con nosotros por teléfono. Hotel Enrique II. DMS Transportation. Tenemos más de cinco años viviendo los cinco fundados, ofreciendo transportación médica, viajes privados, no reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718285-0357-Bronch, New York. Envíeles Transportation. Nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Las direcciones de la Fuerza del Pueblo en Manhattan y el Bronx te invitan a participar de la fiesta en barco. Domingo 17 de julio con tres orquestas en vivo. El Mambo Millonario de Nicole Peña. ¡Viva la vida! ¡Vamos a ver! Y en Cuban, domingo 17 de julio en el West Harlem Pier, 799 West, 125 Street en New York. Esquina con Broadway, frente al Cotton Club. Abordando a las 12.30, saliendo una quince de la tarde. Buffet incluido. Fiestón de verano en barco 2022. Ticket de 646-483-1885. Y 929-331-2905. Recoja que llegó el León. Ya el pueblo habló. Don El Fernández, presidente. Direcciones de la Fuerza del Pueblo Manhattan y el Bronx, presente. El Mayimbe de la Machiata, soy yo. Pero el Mayimbe de los implantes, míralo ahí. El doctor Collado, el que sabe de esta vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su Mayimbe, su bachatú. El único, su negrito con sentido. Y ahora esta vaina es de Mayimbe a Mayimbe. ¿No te collado? Yo tengo una hambrecita. ¿Tenés con la cabeza un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia el oficito. ¿Sí? Hoy, junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos, está invirtiendo 4 millones de dólares en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje. Reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. Gracias, amigos televidentes. Entonces continuamos, le habíamos prometido una entrevista muy importante, no sin antes decirle que a los partidos políticos aquí, que ejercen la política aquí, déjenme ponerse la pila, porque la Fuerza del Pueblo se le está yendo adelante. Ahí estamos viendo que están promoviendo una fiesta. ¿En qué consiste? Una fiesta es una fiesta en el barco, ya ellos lo han hecho varias veces, que estaban en el PLD, pero ahora como Fuerza del Pueblo inician ese propósito porque le han dado resultados. Bueno, destacar el buen ejemplo, porque los partidos deben hacer actividades que le permitan recaudar dinero de la comunidad a la que se deben. Pero no solamente el dinero. Yo veo que tomar la parte política presencial, lo que es poner en la calle los colores, los símbolos de ese partido. Lo que pasa es que como siempre hemos estado discutiendo el tema del financiamiento y a la población le preocupa, porque del origen del financiamiento se derivan otras cosas, yo creo que es un buen ejemplo que está poniendo este partido. Indudablemente. Yo creo que los demás partidos también se van a poner en esa línea porque es necesario. Así es. Amigos televidentes, pues ya estamos con nuestro invitado, él es Rafael Guillermo Guzmán Fermín, él es director, ya en aquel caso jefe de la policía, pero ahora director de la policía, ya es el caso de director de la policía, que es el jefe de la policía. Vamos a ponerlo en su contexto de cuando él fue. Correctamente. Y también es miembro de la elección central de la Fuerza del Pueblo. Lo que está ahora copando la atención, primero darle la gracia, general, por permitirnos tenerlo en este programa y que los amigos televidentes puedan recibir las informaciones que usted en cierto modo maneja de manera directa, ya porque usted vivió estos acontecimientos. Saludos. Saludos. Muchas gracias, mi apreciado Morrobel y a Jeffrey, por la invitación que nos hacen, gentilmente, para hacer proyecciones en este importante programa de alcance global. Buenos días. Buenos días. General, fíjese, yo escuché y lo escuché varias veces hablar del proyecto de reforma a la policía. Y cuando se planteó ese proyecto, se dio a conocer, usted siempre dijo que él carecía de actores que fueran conocedores activos de lo que es la institución de la policía como tal. O sea, que usted sentía que quienes estaban al frente de esa comisión no tenían el conocimiento desde adentro de cómo funciona o ha funcionado esa institución para poder adoptar la medida necesaria o lo correctivo para hacerla más funcional y adecuarla a los nuevos tiempos. ¿Usted cree que esa comisión de reforma que se encargó de preparar el proyecto de reforma a la policía nacional desde el inicio tuvo su falencia? ¿O cree que el problema no vino de ahí, sino que realmente se ha desviado el propósito con lo que tiene que ver con darle frente a lo que es la criminalidad? Para hacer una proyección correcta y eficaz en cuanto al tema de seguridad pública, yo quisiera ir más lejos todavía. Perfecto. Para poner todo en contexto, lo que está ocurriendo hoy en República Dominicana con el fracaso indudable del tema de seguridad ciudadana en República Dominicana se debe a dos cosas, a dos factores importantes. Uno, a un mal enfoque en cuanto a las necesidades y prioridades de la seguridad pública porque se han enfocado exclusivamente en una reforma policial que es necesaria, correcto, pero no es de emergencia. Lo que es de emergencia desde que asumieron el poder hace dos años prácticamente es la seguridad pública, el tema de inseguridad ciudadana. Y es como tener a dos pacientes en cuidados intensivos, uno que es la sociedad y otro que es la misma Policía Nacional. Ahora, cuando usted tiene un paciente de emergencia que lo llevan a cuidados intensivos y es necesario hacer una operación a ese paciente, el médico, ante una junta médica, ¿qué hace? Primero, antes de operar, estabiliza al paciente. Entonces, el problema que hoy impera en la República Dominicana es los niveles altos de criminalidad que tiene abatida la sociedad dominicana y atemorizada y con reforma policial eso no se resuelve. Al contrario, eso le agrega un ingrediente de incertidumbre a los agentes policiales que se ven sujetos a una embetida de críticas ácidas, críticas del gobierno, críticas de todos los sectores, muchas manos metidas en la policía, inexpertas, aunque de que supuestos son expertos, de manera que eso enrarece más el clima en la policía. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Para resumir, el país lo que se necesita hoy en día es una política de seguridad nacional preventiva y esa es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Interior y Policía. ¿Por qué? Dos cosas más. Hay que contextualizar al público de que el problema de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública, no es un problema policial. No. Es un problema social. Y como tal, tiene que ser estudiado, analizado y obviamente ejecutado los planes. Porque es social. Por ejemplo, los altos índices de violencia o delincuencia, o los dos, la criminalidad, son factores que lo generan no la policía, sino la falta de empleos, la falta de oportunidades, el tema de inflación, carestía del costo de la vida, falta de energía eléctrica, falta de salud, falta de deportes. Todo eso genera un clima de violencia y delincuencia. No es problema de la policía. La policía es la que contiene como instrumento orgánico del Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, contiene, controla. Pero la generación de esos problemas, no es problema policial, es social. Tomá, el otro. Por lo tanto, el fracaso que ha tenido el gobierno hoy en día debe básicamente a que está atacando solamente los efectos de esa delincuencia y violencia, no las causas. General. Sí. Ok. Usted ha hecho mención y ha destacado algo muy interesante, y es que la reforma a lo que sería la Dirección General de la Policía, o la Policía, ¿no?, Institución de Seguridad, no sería una emergencia. Por otro lado, hemos visto que cuando se mide lo que es la seguridad como ringlón en un país determinado, se mide también lo que es la confianza de la ciudadanía en lo que es la institución de seguridad como lo es la policía. En este sentido, ¿entiende usted que esta confianza que debe haber entre la ciudadanía hacia la policía ha sido frustrada por una serie de políticas de seguridad mal implementadas en el transcurrir o devenir de lo que han sido los mandatos presidenciales en República Dominicana? Sí, por supuesto que sí. Absolutamente seguro de eso. porque si vamos hacia atrás como a mí me gusta hablar con datos, fechas específicas y con pruebas y evidencias, se habla de reforma, pero la policía se ha reformado durante los años. La policía de hoy no es la misma de la policía de la década de los 50 ni de la década del 60 y el 70 cuando mi padre era jefe de la policía. no es la misma ni siquiera cuando yo ingresé a la policía en el 81 y 83 perdón no es la misma de hoy tampoco ha ido transmutados en el tiempo. Antes nuestra formación era eminentemente de orden público y con un problema de amenaza ideológica teníamos unos cuarteles yo recuerdo como teniente que decía soldado tu enemigo es el comunismo era una formación de guerra fría ya no ya hoy en día eso es distinto ya hoy en día la amenaza es el narcotráfico es el terrorismo es los delitos transnacionales cibernéticos entonces todo ha cambiado ahora bien vamos a poner un ejemplo de lo que es éxito en el plan de reforma de la policía se inició una reforma en el año 1999 con el presidente Fernández que contrató la empresa Consulting Group de Carlos Jim Bernal para hacer una reforma y una reingeniería en la policía nacional y obviamente como fueron finales del gobierno del presidente Fernández que hubo un cambio de gobierno en el 2002 se continuó le dio continuidad de estado el presidente Hipólito Mejía a ese plan de reforma y terminó en el 2004 con una muy buena ley la ley 96 y 104 que ha sido la mejor ley que ha tenido la policía en toda su historia y que ocurrió después cuando viene de nuevo el presidente Fernando Fernández en el 2004 le da seguimiento de continuidad de estado a lo que dejó también Hipólito Mejía pero más aún lo amplió con el plan de seguridad democrática porque antes era reforma de la policía y dentro de ese plan de seguridad democrática bajo la empresa New Link la reforma era un elemento un subprograma dentro de 22 que tenía el programa del plan de manera que el primer plan de seguridad democrática en República Dominicana exitoso fue ese a un plan a 15, 18 años porque una reforma de la policía y las demás instituciones del estado no es para hacerla de un año dos años cuatro años un proceso de mediano corto mediano y largo plazo y qué pasó qué ocurrió por qué no tenemos hoy en día la policía que la sociedad demanda o que el dominicano quiere no es culpa de la policía se le quiere echar cara a la policía pero no es culpa de la policía que no quiera reformarse o cambiar sino culpa de malas decisiones de los gobiernos no en este caso de Rodolfo Fernández que inició ese plan de seguridad democrática durante siete años pero se dio interrumpido en vez de durar los 18 años establecidos que se ejecutaron siete en el 2012 fue interrumpido por el gobierno siguiente lamentablemente y hoy en día tenemos los efectos negativos de esa mala decisión de ese gobierno de no darle continuidad de estado lo que estaba haciendo bien porque el plan empezó a dar resultados desde 2005 donde se empezó a implementarse y empezó a disminuir la criminalidad en República Dominicana hasta que ya en el 2008 en nuestra jefatura ya Santo Domingo era cartáloga de la ciudad más segura de América Latina y ahí está CNN en español que no me lo puede dejar de desmentir entonces ¿qué pasó? se interrumpió en el 2012 y ya en el 2013 empezó a reflejarse en las estadísticas el aumento indetenible de la criminalidad en República Dominicana hasta nuestros días ahora ¿qué ha pasado en este gobierno? y yo lo sugerí muchas veces que lo que debía hacer era en vez de hacer una comisión como hicieron en esa oportunidad era buscar el plan de seguridad democrática del gobierno de Bernardo Fernández mejorarlo por supuesto actualizarlo también e imprimir las ideas del gobierno actual pero tomar ese plan porque estaba hecho y con buenos resultados positivos no 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 todo eso no eso es de otro gobierno tampoco no quiero vamos a empezar de nuevo a inventar el agua tibia y han perdido dos años en eso y no han dado pie con bola porque ver el presidente Luis Abinader antes de ayer o ayer en la policía nacional primero otro error más porque los asesores porque el presidente los presidentes los presidentes no se equivocan Morrobell y Jeffrey no se equivocan los presidentes los mal asesoran porque uno tiene que saberlo todo el presidente de la república no es médico pero tiene a salud pública tiene un asesor tiene un asesor de cada área él no es ingeniero civil pero ahí está el ministro de obra pública él no es economista pero ahí está el el de banco central el del ministro de economía etcétera él no es policía pero tiene el ministro de interés y policía así es entonces ver al presidente de la república lamentablemente dándole la cara en ese acto para combatir la delincuencia y violencia en el país es exponerlo a un riesgo muy peligroso ¿por qué? primero el poner a la enviar a la guardia a la fuerza armada a la calle es indicativo claramente desde un fracaso de las medidas preventivas de la policía nacional ha desbordado la capacidad de la policía pero más aún es un fracaso de todas las políticas de prevención que ha ejecutado el ministerio de obras públicas que es el responsable final de eso no la policía la policía ejecuta ahora bien el presidente al asumir eso él directamente inclusive algo otro tollo más ver a una viceministra de patrulla anoche de patrulla algo inaudito cuando la misión del ministerio de interior es planificar diseñar supervisar pero no participar en operaciones policiales eso es netamente profesional de la policía ahora ¿qué ocurre con la policía? con la dirección general de la policía que no lo están dejando trabajar porque hay muchas manos que intervienen en eso que no saben de policía entonces se enfocaron mal en trabajar en reformas 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 y dejaron lo que es lo más importante para el país que es la prevención reitero de nuevo la reforma sí es importante y necesaria pero no es la urgencia la urgencia es la seguridad ciudadana los niveles de atracos de asaltos de secuestro de intranquilidad de violencia es altísimo en el país general vamos a ver y obviamente escúchame y eso está afectando también el área económica de la nación correcto ya los negocios están cerrando más temprano sí porque es un eje transversal hasta las iglesias han mudado el horario ¿se entiende? así es y hay una presión psicológica de traumas psicológicos que afecta el desempeño laboral de los ciudadanos y al final eso puede repercutir en el turismo que es la industria principal de la República Dominicana general vamos a pedir con su anuencia vámonos a un corte y regresamos en breve con usted adelante señor director muy bien el hotel Enrique II ofrece comodidad y accesibilidad en la mejor habitación de la zona colonial terraza con vista piscina música karaoke y desayuno variado además se ofrece servicios de habitaciones sin sillas dobles triples y cuadruples todas con cable wifi área acondicionada agua caliente parqueo a las 24 horas y sistema de seguridad de circuitos cerrados estamos ubicados en calle Palo Encado número 114 de la zona colonial Santo Domingo comunícate con nosotros por teléfono Hotel Enrique II DLS Transportation tenemos más de 5 años viviendo los 5 condados ofreciendo transportación médica viajes privados con reservación previa vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo para pacientes médicos aceptamos todos los seguros 914 Soundview Avenue Suite 1 segundo piso 718285 0357 Bronx y York En DLS Transportation Nuestros clientes son primero Síguenos en las redes sociales Las direcciones de la fuerza del pueblo en Manhattan y el Bronx te invitan a participar de la fiesta en barco Domingo 17 de julio con tres orquestas en vivo El Mambo Millonario de Nicol Peña Gabanda y en Cubán Domingo 17 de julio en el West Harlem Piar 799 West 125 Street New York Esquina con Broadway frente al Cotton Club Abordando a las 12.30 saliendo una 15 de la tarde Buffet incluido Fiestón de verano en barco 2022 Ticket de 646-483-1885 y 929-331-2905 Recoja que llegó el León Ya el pueblo habló Leónel Fernández Presidente Direcciones de la fuerza del pueblo Manhattan y el Bronx y el Bronx presente El Majinbe de la bachata soy yo pero el Majinbe de los implantes miralo ahí el doctor Collado el que sabe de esta vaina nadie sabe como el doctor Collado se lo digo yo su Majinbe su bachatú el único su negrito con sentido y ahora esta vaina es de Majinbe a Majinbe ¿No te collado? Este es un nombrecito ¿Tenés que no aparece un rabito? ¿Cómo no? ¿Aquí es lo que sí? ¿Sí? Hoy junto con el alcalde Eric Arden con la policía de la ciudad de Nueva York nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo cuatro millones de dólares en una campaña en toda la ciudad en nueve idiomas diferentes en los medios sociales periódicos radio y televisión con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también Las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad Hola soy Coco Cabrera 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto o otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111 Presidentes por continuar con nosotros hablando de lo que es la inseguridad ciudadana pues indudablemente antes de entrar y queremos que el general vea este video para que él lo analice lo que esta señora dice adelante señor director mi nombre es Vanessa Reynoso líder comunitaria de Santa Gracia de Herrera estoy muy preocupada ya que la situación que está pasando aquí nuestra escuela de la Santa Gracia en la cual yo estudié está muy violenta ayer un joven apuñaló a otro aquí tú sales los jóvenes salen de la escuela y se van se van temerosos porque hay un grupito de una banda de 30 que se ponen en una esquina yo vine hoy lo vi andan con cuchillo andan con puñal andan con palo intimidando a los estudiantes explotan leche los estudiantes también por otro lado no hay educación ustedes han llamado al mayor ten por favor al jefe de la policía que nos ayude por favor necesitamos a usted que nos estemos desprotegidos de nuestro sector tenemos miedo aquí solamente el destacamento cuenta con dos o tres policías hay camionetas hay motores pero no hay personal necesitamos personal de nuestro sector por favor hoy hay un limpio aquí porque yo estoy aquí vine con el mayor Zavala pero esto es un desastre se fajan los padres pongan la atención a sus hijos pero necesitamos más seguridad aquí necesitamos seguridad en el hancho de esta clase de herera por favor general analícenos este video de este planteamiento de la señora pero también conocemos que la institución de la policía está para prevenir el crimen no para reaccionar a él entonces sabíamos que la época post pandemia iba a venir esto pero se suma la guerra de Ucrania y el caso de Rusia y que también iba a traer consecuencias que iban a contrañir el bolsillo de cada dominicano como lo ha hecho en cada país ahora porque el gobierno no actuó preventivamente como lo hizo con la pandemia que ordenó una cantidad inmensa de dosis de vacuna y se fue se puso a la delantera en ese caso y dio buenos resultados ahora porque no ha hecho lo propio previendo esta situación que se le está yendo de la mano a él y que está preocupando grandemente a la población dominicana muy buenas preguntas son varias preguntas en una Gregorio para contestar parte de lo que dice la señorita del video que está reclamando seguridad por la violencia en las escuelas sobre todo en ese plantel escolar se debe a dos cosas fundamentales primero a lo que describe el gran sociólogo noruego sociólogo matemático noruego Harold Galtung el triángulo de la violencia donde hay tres aspectos importantes a que se han tomado en cuenta por el ministerio del interior que es el que diseña las políticas preventivas que no lo está haciendo hay una incomprensión muy grande profesional dentro de ese ministerio está la violencia directa hay un triángulo por supuesto la parte de arriba la punta de arriba es la de violencia directa y es como un iceberg es lo que está sobre encima del nivel freático es lo que la sociedad ve lo que la sufre que la padece en términos de atracos de asaltos de robos de secuestros de accidentes de tránsito de riñas en las escuelas de de problemas en los colmadones de bulla de basura de apagones todo eso eso genera esa esa violencia directa ahora hay dos tipos de violencia que es la causa de que dice la señora en la escuela dos tipos de violencia que están debajo del nivel freático del témpano de hielo enorme que la gente no lo ve pero esa violencia está latente ahí abajo que es la violencia estructural que la produce el mismo estado y está la violencia cultural que la produce la misma sociedad vayamos al estado el estado es también generador de violencia y delincuencia cuando no cumple no satisface las necesidades básicas de la sociedad en falta de empleos falta de oportunidades falta de educación de deportes falta de mayor distribución de la riqueza en corrupción en todas las cosas eso genera violencia y también delincuencia esa ineficiencia del estado pero también la misma sociedad genera violencia y delincuencia cuando no siembra vamos a decir como usted decía con la vacuna del COVID no vacuna a sus hijos en el hogar con vacunas de valores y principios no vacuna a sus hijos con civismo las escuelas hoy en día no están enseñando civismo a sus alumnos y hoy tenemos una sociedad con una ausencia de valores con una ausencia de metodología de respeto y de ética hacia la autoridad que hoy vemos a los padres atemorizados con sus hijos los maestros que le tienen miedo a los alumnos y a las autoridades que le tienen miedo a la sociedad entonces eso no viene desde ahora eso viene desde décadas porque la responsabilidad del estado es sembrar ese tipo de bueno apareció en esto de una gráfica donde de los países más desarrollados del mundo y cuáles son los que aquellos países que tienen la proclividad de estudiar más de leer más lo que lo que diga lo que indica que el impacto de la educación de la formación es fundamental para generar buenos ciudadanos buena qué sé yo mano de obra para que tengan más oportunidades y calidad de mano de obra entonces eso es producto de una dejadez en las escuelas en los liceos en los colegios que produce ese tipo de violencia ahora usted me dirá general pues yo creo que algún resultado bien vamos allá y es lo que ha fallado también la policía nacional y el ministerio del interior en que no han desarrollado los planes de seguridad preventivos y cuáles son que indico ahora mismo otro error que van a meter al presidente en un problema lo estoy diciendo hoy y que me excusen con todo respeto lo estoy diciendo yo vi ese operativo ayer que el presidente anuncia ya en la noche hacen los operativos y con la guardia en la calle soldados bien armados bien pertrechados perfecto pero son medidas cosméticas eso es para bajar la percepción pero usted no puede atacar la criminalidad bajando percepción es la realidad es en el campo que se hace y como se hace no es con patrullaje eso es disuasivo y es temporal entonces que tiene que hacer es una labor conjunta profesional me explico esas operaciones policiales que son profesionales que tiene que ejecutar la policía no el ministerio interior la policía que es la que sabe de eso tienen que ser combinada con el mapeo delictual o sea a nivel tecnológico bajo todas las informaciones de denuncias y querellas que hay en la policía hay un software que me indica a mí en el mapeo delictual cuáles son las zonas de mayor incidencia delictiva qué tipo de delitos a qué hora se cometen los mayores delitos el tipo de sexo de personas las edades yo tengo ya un rango importante de lugar de afección entonces ahí yo envío los profesionales de la criminología para que me estudien de manera profesional sociológicamente cuáles son las causas que me están generando ese tipo de afección delictual o sea robos o atracos o asaltos o robos de vehículos homicidios feminicidios violencia en las escuelas qué pasa ahí entonces luego envío equipos de inteligencia policial a levantar la información necesaria en los barrios conjuntamente con las juntas de vecinos con la misma sociedad para determinar cuáles son los delincuentes dónde están a qué hora se memorizan fotografía video de ellos buscar evidencia conectar evidencias de todas esas personas general general pero hay una situación ok a lo que usted está planteando ahí las recomendaciones que usted le está haciendo al gobierno y las observaciones guardan relación con lo que es el plan perimetral que está mostrándole o está planteando y sugiriendo José La Luz guarda alguna relación lo que usted plantea con el plan perimetral de seguridad ciudadana que plantea José La Luz él le ha calificado seguridad perimetral seguridad perimetral seguridad perimetral que plantea José La Luz nada que ver con eso eso es otra cosa eso es muy muy aéreo también o sea eso no 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 esto está hablando de cosas concretas pero con lo que con el perdón general después que usted tiene ese escúzame después que usted tiene ese levantamiento de inteligencia en base al mapeo delictual que le está indicando cuál es la afección más importante de los lugares del país sus ciudades municipios barrios etcétera entonces con ese levantamiento y de evidencias y que sepa dónde están los delincuentes quiénes son dónde están y tenga ya esa evidencia entonces yo voy con los fiscales con 14, 15, 30 fiscales reúno ahí entonces dos mil policías y empezó entonces a coordonar esas áreas e intervenir esos lugares y ya voy quirúrgicamente buscando selectivamente a todos los delincuentes ya y con sus evidencias y sometieron a la justicia entonces la policía tiene que estar a la ofensiva no a la defensiva como está hoy en día entonces qué está pasando ahora mismo Morrobert y Jeffrey que vemos que salieron seguido a patrullar la calle pero sin un plan no hay ningún plan no es así que se hace así lo que están haciendo es entorpeciendo la libertad de tránsito de los dominicanos molestando a los ciudadanos con el método de viejo que guarden la calle con policías parando gente metieron en negocio cerrando no eso no es lo correcto lo correcto es buscar a los delincuentes con evidencia buscarlos y ir a ellos y buscarlos a ellos directamente no buscar una red y traer a todo el mundo porque eso es como la pesca submarina o la pesca tradicional de redes eso es ahí tú traen los peces buenos y los peces malos los peces pequeñitos y los grandes entonces es una pesca irracional irracional la pesca buena es con arpón es directamente ahí pum listo es agarrado entonces y eso se hace de manera profesional y planificado planificado porque ahora mismo la policía y el ministerio están reaccionando no previendo la prevención es otra cosa general tenga cuidado como usted dice pum con el arpón y listo porque ahorita dicen que usted está diciendo que maten y eso no es lo que usted está planteando no pero yo dije preso ah ok pero yo dije preso correcto correcto aclarando general el video que hemos mostrado en el programa de esta madre que está preocupada por la inseguridad que se vive en las escuelas tiene algo que ver también con un hecho lamentable que acabamos de presenciar o vivir aquí en Estados Unidos de América en Texas en una escuela donde niños fueron vilmente pues asesinados ahí en un acto terrorista de un adolescente también entonces partiendo de esto quisiéramos escuchar su perspectiva con lo que con lo que podríamos entender un plan para desarticular brotes terroristas brotes delincuenciales y usted lo mencionaba un tanto cuando decía partir de la investigación esto sería aplicar la ciencia y la acción que es creo lo que usted entiende carecemos en República Dominicana entonces ¿cuál es su perspectiva en poder implementar algún tipo de plan por región dentro de nuestro territorio en la República Dominicana? ¿es esto viable? ¿se necesita un plan específico por cada provincia o región? ¿cómo desarticularíamos? ok eso se aplicó en nuestra jefatura con mucho éxito y para eso se requieren las estadísticas el uso de las estadísticas porque las estadísticas es lo que nos indican a nosotros es el tipo de grado de profesionalismo es como el diagnóstico de los médicos pero si usted tiene una afección de salud usted va al médico y el médico no lo trata a usted por olfato o por la vista chequeo usted está muy amarillo tiene hepatitis no hay que hacerle una batería de análisis para determinar cuál es sus niveles de afecciones internas que usted tiene y así usted lo envía a los especialistas de suerte que a nivel de la sociedad como es de bondad del plan de seguridad democrática y no es política de lo que estoy hablando no estoy hablando de los éxitos reales y que tocó al don Fernández con el perdón general y por qué un dominicano en Punta Cana se debe sentir más seguro que un dominicano en Dajabón bueno hay muchos factores ahí ok primero porque por el grado de de progreso y desarrollo que tiene esa localidad hay empleo no hay desempleo ahí no hay desempleo circula mucho dinero y la base fundamental en esa zona para que haya turismo era paz y la seguridad y está por lo tanto no solamente la policía sino también los mismos hosteleros tienen un gran nivel de inversión en seguridad no se va tampoco la luz por lo tanto hay una parte de violencia que no se da las calles están muy bien diseñadas muy bien afaltadas muy bien señalizadas hay control de todo los niveles de desorden no imperan en esas zonas de suerte que los niveles son muy muy bajos si eso ocurriera en el país entero fuera ideal pero no pasa en el país entero entonces volviendo a esto el tema de 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 seguridad pública no es un tema para solamente cualquier tipo de político hay que saber eso hay que ser profesionales y hay que entender que el problema de violencia y delincuencia de seguridad pública es social por lo tanto hay que ver el tema con un gran sistema social que dentro de ese sistema que se ve catalizado que se ve dinamizado por efectos sociales como el progreso y el desarrollo eso trae también niveles de delincuencia y violencia de la especialización de la de la profesional eso también trae efectos como tales el nivel de tecnología y desarrollo cibernético también traen delitos nuevos todo eso se ve catalizado en que la necesidad de actuar en subsistemas sociales me explico hay su sistema de obras públicas su sistema social de salud pública su sistema social de educación de deporte todo eso tiene que estar interconectados para trabajar los sistemas sociales de intervención del estado para ser preventivos como tanto igual que el médico ante la salud general del paciente tiene el subsistema de respiratorio el subsistema inmunológico el subsistema cardiovascular el subsistema digestivo y así sucesivamente por lo tanto cada uno cuando usted hace su análisis que tiene ah tiene la creatinina alta ah no vaya al nefrólogo o no tiene la presión altísima no vaya al neurólogo o tiene mucha azúcar vaya al 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 endocrinólogo de manera que eso pase en la sociedad cuáles son las afecciones hay especialistas para eso dentro del interior y policía porque no están utilizando la criminología y que es la criminología ya para concluir es la ciencia social que trata al delincuente que trata la mente criminal que trata el delito en sí que estudia los fenómenos criminales el control social desde el aspecto de las ciencias interdisciplinarias como tal como la antropología el estudio del hombre de la mente humana los psiquiatras los psicólogos de la sociedad el sociólogo de la parte del aspecto penal el penólogo y ahí cae un poco la teoría de los procio y en rico ferris todos esos especialistas que estudian eso entonces el ministerio de interior y policía con la policía tienen que diseñar los planes para eso de manera profesional científica eso no se está haciendo general el tiempo se nos terminó nosotros la verdad que estamos agradecidos usted ha expresado conocimiento vasto en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana el comportamiento de la policía y que bueno que así sea es orientación lo que necesitamos esperamos que esas orientaciones por lo menos puedan servir de canal para que el gobierno pueda asumir un rol más proactivo para enfrentar la alincuencia que está arropando el país necesitamos tranquilidad necesitamos sosiego y yo creo que todo lo que aporte en esa dirección va a ser valorado en su justa dimensión general cuídese mucho y despídase por favor de los amigos televidentes un mensaje para los dominicanos aquí en el exterior sobre todo es un alto honor Robert y Jeffrey por invitación a proyecciones aquí hemos proyectado lo que pudiéramos nosotros entender que es beneficio para el país y lo que yo espero es que el ministerio interior y policía haga dos cosas uno que planifique que se concentre en planificar no en atacar las cosas la violencia de la delincuencia en un medio de comunicación que no es eso y dejar a la policía que haga su trabajo que haga su trabajo ya sabe cómo hacerlo es esto y que planifique porque ahora mismo lo que está ahora mismo la patrullando en las calles no tiene planificación ninguna no hay planificación general muchísimas gracias para que no nos corten el programa vamos a despedirnos y agradecerle nuevamente su participación y esperamos tenerlo nuevamente en otra ocasión para que sigamos abundando sobre estos temas muy importante y cuídenselo mucho bye amigos televidentes nos vemos la próxima semana en otras proyecciones júnense mucho y ámense así es un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.